Desde Misiones nos vamos a Entre Ríos porque hay una gran conmoción por este nene de 3 años al que detectaron con cocaína. La madre se fugó pero fue detenida. Una mujer fue detenida este lunes en Gualeguaychú luego de escapar del hospital Centenario de Entre Ríos cuando los médicos detectaron que su hijo de 3 años tenía cocaína en el organismo. Según fuentes policiales la mujer se presentó con el menor en brazos y solicitó ayuda urgente porque se había descompuesto. En este momento fue sometido a varios estudios para dar con el diagnóstico. Los médicos se preocuparon porque presentaban movimientos anormales y falta de coordinación en el cuerpo. Los análisis mostraron la presencia de droga en el organismo de este niño. Inmediatamente ordenaron la internación a pesar de que su madre se opuso. Durante el cambio de guardia la mujer tomó al menor y se dio a la fuga con el suero endovenoso colocado en el brazo de su hijo. Horas más tarde fue detenida y el pequeño quedó internado en el hospital al cuidado de su abuela que quedó también a cargo de los otros dos hermanos de este niño. Gran conmoción en Entre Ríos por detectar cocaína en un nene de 3 años. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Investigación en el izquierdo del futuro Gracias.